Música Hola amigos de Voodoo TV Online y suscriptores le damos la bienvenida a esta nueva entrevista que siempre tratamos de hacer si no es posible cada semana por lo menos varias veces al mes para publicar en este su canal Voodoo TV Online recuerden que tenemos nuestra página de Facebook y por supuesto el canal al cual les invito que se suscriban e inviten a sus amigos a que se suscriban hoy tenemos el grandísimo placer, el gran honor por la gran alegría de entrevistar a un excelente maestro de artes marciales una persona con una carrera impecable con un conocimiento bien grande y de gran humildad me refiero al Chihán Alberto Cuevas de la Escuela Tatakai Yuxuryu Maestro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación sabemos que usted no es comúnmente dado a aceptar este tipo de entrevistas y le agradecemos una vez más que nos diera esta grandísima oportunidad saludos cordiales desde España es un placer para mí y un orgullo la verdad que me conceda el maestro esta entrevista para su organización de la que estoy encantadísimo de poder aportar un granito de arena y hablar un poquito sobre mi trayectoria y sobre las artes marciales repito, muchísimas gracias y un saludo muy fuerte para mí y a mí Chihán, nosotros siempre comenzamos nuestras entrevistas de la misma forma y con la misma pregunta ¿Cómo y cuándo inició usted su camino en las artes marciales? ¿Cómo comencé en las artes marciales? Bueno, mis comienzos fueron un poquito peculiares porque en realidad no me llamaban especialmente la atención las artes marciales me gustaban más los deportes de contacto y el deporte en general entonces la situación se produjo pues casi por una anécdota un compañero mío de trabajo me dijo oye, que ha venido un oriental al barrio y ha puesto un gimnasio y de artes marciales entonces estaban de moda las películas de artes marciales y dije, bueno, pues vamos a probar me gustaba muchísimo el boseo era un crío entonces fui a probar era el año 1975 este amigo mío compañero de trabajo que era también un crío como yo tenemos 14 años estuvo tres meses y yo sigo en ello yo comencé en Karate Goyurriu de la mano del maestro Gentona Choyu Gentona con el cual todavía sigo aún teniendo mi propia escuela y teniendo mi propio estilo el Goyurriu no lo abandono ni lo abandonaré jamás es mi base en todos los sentidos y sigo vinculado a la escuela de Gentona a la que voy regularmente es rara la semana que no voy entreno con mis compañeros aprendo de mi maestro sigo aprendiendo mientras viva mientras vivamos los dos en realidad y para mí me vale de mucho aparte de aprendizaje estoy en mi casa estoy vinculado a mi casa a la que fue en mi casa durante toda mi vida a la que tengo tanto que agradecer en la que hago mi cura de humildad diaria cuando yo voy con mis compañeros y mi maestro que somos casi de la familia y nada esos fueron mis comienzos eran tiempos difíciles porque las artes marciales no estaban en el ambiente que están hoy estaban de una forma bien miradas de otras tampoco había una una predisposición a ella pero tenían un encanto especial que no lo que no lo tienen ahora eso está claro también pasé mis épocas de competición de kumite de katas pero sobre todo en kumite competí bastante y bueno pues sigo sigo vinculado a mi escuela y sobre todo mi base son las son el karate goyurriu de la línea de okina huense pura de gentona el kobudo por supuesto porque a la par del karate el maestro ocho yujetona pues trajo el kobudo prácticamente a españa es pionero en el kobudo de hecho es una es un referente a nivel mundial del kobudo tipo batayoshi del que sigo yo practicando y vinculado totalmente por eso mi eterno siempre agradecimiento a quien me marcó el camino y con el que sigo o sea yo no puedo decir que he aprendido de un maestro y he continuado por mi camino no he aprendido aprendo y aprenderé de mi maestro y sigo también mi camino pero puede ir de la mano perfectamente luego también he practicado muchísimo yujutsu tradicional clásico que me ha complementado mucho llevo muchos años con el yujutsu tradicional y el yujutsu que me encanta también muy interesante esa carrera ese camino quisiera fundamentalmente para que las personas que puedan tener dudas al respecto ¿qué es el tatakai yujutsu ryu? ¿qué es algo que lo caracterice o qué es en sí es una escuela es una institución cultural ambas por favor explíquenos acerca de eso el tatakai yujutsu ryu del cual soy fundador no es un arte marcial en sí no creo en las valga la redundancia en las creaciones absolutas creo en el desarrollo de la cultura como el arte marcial es una cultura creo que debemos tener la obligación todos los que somos artistas marciales de una forma u otra de desarrollar y crear sobre una base una base una base tradicional ¿no? como se hacen todas las artes del mundo ¿no? entonces tampoco creo que las artes marciales tienen que estar estancadas y tienen que desarrollarse estrictamente igual que como se crearon ¿no? la base es la base como los músicos clásicos ¿no? todos los grandes músicos clásicos crearon sus sus sinfonías sus melodías y sus obras sus partituras pero sobre esas partituras esas obras se han hecho se han desarrollado muchas obras maestras de la música pasa lo mismo con las artes plásticas y como todas las artes entonces el tatakai yusu río es un estilo marcial fundado por mí por mi humilde trabajo durante años y mis conocimientos de práctica de estudio que se sustenta en el karate okinawense goyu río goyu río los naja té aunque también tiene trabajos técnicos del surité morité del yuyusu tradicional del akiyuyusu y del kobudu nosotros en el tatakai yusu río todos los trabajos de atemiwaza están basados en las técnicas okinawenses de combate definitivos luego todos los trabajos de control y ilusaciones proyecciones están basados en el yuyusu japonés tradicional los trabajos que nosotros le damos mucha importancia del tai sabaki de los movimientos del cuerpo de la elegancia de la aplicación del movimiento y terminar con los atemis o proyecciones nosotros los trabajamos desde el punto de vista del akiyuyusu creemos que hay unos trabajos preciosos es donde resalta mucho la plasticidad la elegancia la tranquilidad de espíritu entonces eso y luego nuestro trabajo de kobudo boyusu nosotros el kobudo lo basamos más en el boyusu lo basamos también en mis conocimientos de kobudo mata yoshi pero con la creatividad aplicada a ello y nosotros los armas que nosotros trabajamos son en el boyusu trabajamos el bo tradicional la medida tradicional del bo el yo el jambo y luego un palo pequeñito de 30 centímetros que yo lo denominé jishishiaibo que significa palo pequeño o pequeño palo que son los trabajos de agarre de atemi peculiares lo trabajamos a dos ni jishishiaibo con un programa creado por mi específico y luego en cuanto al kobudo de armas de metal tenemos el sai que es uno de mis preferidos preferidas armas del kobudo y el yite también con un programa peculiar porque nosotros el sai también lo trabajamos individualmente el ichisai y combinamos mucho los trabajos de kobudo tanto kobudo de sai y yite como los kobudos de bo yusu combinándolo con los trabajos de patada de desplazamiento no se trabaja tan lineal se trabaja mucho los tai sabaki entonces esa es la peculiaridad nuestra en nuestro tatakai yusu riu que el significado tatakai es luchar yusu ya sabemos que es técnica o arte y riu es escuela nosotros es es el arte de la lucha la escuela del arte de luchar ¿no? trabajamos mucho la mano abierta yo siempre he querido mucho en los trabajos de mano abierta me parecen muy bellos nosotros incidimos mucho en la plasticidad del trabajo del movimiento nosotros entendemos que no solamente el arte marcial es trasladarlo al combate sino aparte del mundo de la filosofía de las artes marciales tenemos que incidir mucho en en el arte en la plasticidad en los movimientos del cuerpo en hacer arte arte desde el punto de vista del trabajo marcial arte con los golpes arte con los movimientos arte con los atemis entonces nosotros la mano abierta la trabajamos muchísimo trabajamos mucho en la gore komi o sea el fluido continuo trabajamos mucho los golpes circulares que los extraemos de los del karate tradicional najaté trabajamos mucho las técnicas unilaterales o sea que todo el desarrollo de una técnica de defensa de ataque se puede desarrollar con una parte del cuerpo sin que incida la otra parte así equilibramos mucho el cuerpo pero sobre todo fundamentamos los trabajos en la perspectiva del cuerpo lo podemos dirigir con la mente bien y trabajar simplemente con una parte del cuerpo defensas y ataques con una sola mano o con una parte del cuerpo mano derecha y pie derecho también creemos en el aluvión de golpes pero siempre con definición o sea no creemos en mucha velocidad de golpes sin definir creemos el tomode el golpe definitivo nosotros trabajamos mucho la fortaleza del cuerpo con el espíritu pero nosotros fortalecemos mucho el cuerpo para que cada golpe cada movimiento cada defensa sea definitivo y potente lo suficientemente rápido y potente para definir un combate entonces nosotros nuestro trabajo físico para nosotros es muy importante en el tatakai yusu la preparación física tiene que ir de la mano de la preparación mental nuestro cuerpo tiene que estar preparada nuestras armas naturales los trabajamos mucho por eso y nosotros los trabajos no hacemos unos trabajos rudos sino unos trabajos que intentamos que sean muy plásticos como he dicho antes enfatizamos mucho en el tema de la plasticidad de la armonía del arte sin dejar aparte la efectividad y la explosividad de las técnicas tenemos un programa de catas creativas creadas por nosotros en este caso yo que soy el creador pero siempre estudiadas desde el punto de vista de las técnicas básicas soy muy estricto en la calidad técnica muy estricto en la calidad técnica creo que hay que aprender despacio y trabajar muy despacio para que eso se perpetúe en el tiempo y para aprender con solidez todas las técnicas por eso nuestras katas hay tres tipos de katas tenemos el kata el kata estético el kata plástico armónico artístico que se realizan en espacios se realizan con unos movimientos muy armónicos y con mucha plasticidad elegancia pero siempre con un sentido del bunkai estricto todos los katas tienen una aplicación coherente y basado en el combate aunque se realicen de una forma esos katas los katas más plásticos y más artísticos son prácticamente de exhibición pero sobre todo de reafirmación del artista marcial luego tenemos unos katas quijón que son explosivos son fuertes duros con posturas muy arraigadas muy potentes que ahí es donde nosotros enfatizamos la calidad física del tatakeidoka ahí tiene que definirse el tatakeidoka como como un luchador entonces se 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 realizan con bastante contundencia rapidez y quime nosotros el tipo de respiración utilizamos la respiración claro por mis influencias mis reminiscencias okinawenses es la la respiración que trabajamos mucho en el goyu ryu ibuki no are entonces esa en muchos de los katas las tenemos la tenemos muy presente igual que los en los quijones nuestro tatakai yusu ryu es un estilo marcial que se puede definir como un estilo de karate yusu creo que debíamos los artistas marciales sin abandonar nuestras bases y yo creo que no debíamos desvincularlo de nuestro de nuestra madre marcial cada uno debíamos dentro de unos trabajos serios y unos trabajos honrados honestos y con una solvencia técnica crear y desarrollar no perjudica a los artes marciales sino que las enriquece no se engaña nadie al contrario se crean artistas también porque eso es una corriente que es imparable es como poner puertas al campo al arte se le pueden poner puertas se le puede obligar a un artista a cuidarse o impedir que un artista desarrolle su mente y cree la arte marcial es lo mismo no estamos hablando de defensa personal la defensa personal es otra cosa todas las artes marciales se crearon para la defensa personal del combate los tiempos han cambiado pero es muy bonito decir que las artes marciales creadas para el combate y la defensa personal tienen una tendencia al arte y es lo que hay que desarrollar y es lo que nosotros en la escuela pretendemos sensei usted pertenece a una de las organizaciones o la organización marcial más prestigiosa de Japón que es la Dai Nippon Butokukai hace cuánto tiempo usted es miembro de esta organización y qué representa para usted ser miembro de la verdadera organización élite de los artistas marciales a nivel mundial y qué tengo que decir sobre la DNBK pues la Dai Nippon Butokai sabemos que es la organización de más prestigio y quizá la más más prestigiosa y más antigua del mundo y gran referencia a las artes marciales japonesas tradicionales pues es un gran honor es un orgullo porque hay que decirlo es un gran honor opiniones hay para todos hay quien puede opinar de una forma o opinar de otra yo llevo seis años perteneciendo a la Dai Nippon Butokai soy miembro de la Dai Nippon Butokai y yo estoy titulado por la Dai Nippon Butokai titulado allí en Kioto yo he ido a los certames de la Dai Nippon Butokai a Europa y a Kioto que es donde está la central donde está el Butokuden que el Butokuden es el templo de las artes marciales se creó en 1856 el templo de las artes marciales donde se registraron todas las artes marciales japonesas donde también se registró el el Goyurriu se registraron el Yusu el Kyushu el Iado el Kenyusu el Judo todos los artes marciales Kyudo artes marciales tradicionales se registraron y tuve el honor que me lo propusieron me aceptaron como miembro de la Dai Nippon Butokai a la cual tuve que mandar mi currículo pero no solo mandar mi currículo mi bautizo fue en Kioto y en Kioto en el Butokuden tuve que hacer la demostración delante de todos los miembros del Butokuden tuve la gran suerte de la princesa que lo presidió perial ese año era el cumpleaños y tal se hizo en el 76 perdón en el 2016 un certamen internacional muy importante porque se celebraban varias cosas muy importantes para Japón y yo tuve que hacer una demostración de Karatedo y una demostración de Yusu porque yo estoy titulado por las dos artes marciales en la Dai Nippon Butokai dentro de mi humilde trayectoria y humilde conocimientos tuve que que hacer las demostraciones que es donde se evalúan sobre todo a niveles de de altos grados luego también lo he tenido que hacer en Europa en el Gion donde también lo haré en el 2020 que es un año muy importante para las artes marciales porque encima coincide con las olimpiadas obviamente lo celebraremos en el también en Kioto en el Butokuden es impresionante o sea pasar por ese por esa puerta del Butokuden los que vivimos las artes marciales y las amamos sin ningún ánimo ni de negocio ni de lucro ni de ego ni nada lo tenemos metido en nuestras en nuestras células y moriremos con ello pese a lo que pese pues eso te impresiona muchísimo vivirlo desde ese punto de vista lo estricto que es el protocolo tan tan estricto que es la responsabilidad que es ya sé que muchos miembros de la Dain y Pong Butokai que se han hecho a través de otros que hemos intentado que se hicieran pues no han continuado o no le han dado el valor suficiente o no han estado a la altura pero la Dain y Pong Butokai hoy por hoy es la organización más prestigiosa más estricta de artes marciales japonesas que tenemos en la actualidad que está subvencionada por el gobierno japonés entra casi dentro del estado político de Japón muy importante y eso hay que vivirlo hay que vivirlo en todas sus manifestaciones concentraciones convenciones pero sobre todo en los las convenciones internacionales que cerebran cada cuatro años en su sede que es Kioto es muy importante y yo me siento muy orgulloso estoy muy contento con mis certificaciones que están avaladas con mi trabajo y seguiré mientras pueda y me lo permitan de estar como miembro en la Dain Pong Butokai Chijan pudiera decirnos usted a modo de información para cualquier persona que esté interesado a lo mejor si está de visita en España quisiera visitar su escuela o personas que viven en España como tal que quisieran tal vez pertenecer ¿dónde está ubicado su dojo? El dojo de Tatakai Yusurriu está ubicado en España en la Comunidad de Madrid y en la localidad de San Fernando de Henares en donde llevamos hace 11 años mi escuela la escuela Tatakai Yusurriu es una escuela a la antigua usanza ya no por el sistema de enseñanza que el sistema de enseñanza el sistema de protocolo de etiqueta que llevamos es la clásica tradicional japonesa con algunos matices lógicamente introducidos más europeizados y más actualizados con los años que vivimos porque no se puede enseñar de la misma forma que se enseñaba hace años ni tratar al alumno de la misma forma todo ha cambiado y nos tenemos que adaptar a los cambios pero siempre con una premisa el alumno no elige a la escuela la escuela elige al alumno en este caso yo como representante y fundador de la escuela me considero uno más yo aprendo cada día nosotros aprendemos de todo pero es una escuela una pequeña escuela que somos capaces de hacer grandes cosas las grandes cosas muchas veces se hacen desde una perspectiva pequeña entonces nosotros somos un puñado de alumnos han pasado muchísima gente yo creo la selección natural del budo como la naturaleza y los que se han quedado es por las peculiaridades personales que tenían que tienen y que yo he visto y ellos se han enterado de esa forma estamos muy equivocados las escuelas de artes marciales queremos ser tradicionales para algunas cosas y garantes de la tradición muchas veces hay quien se tiene esa esa premisa es decir no es que la tradición hay que conservarlo nosotros tenemos que depurar y tal pero para algunas cosas pues recordemos que los maestros no grandes maestros es que no me gusta la palabra gran maestro me gusta ni buen maestro me gusta la palabra maestro bueno me parece que es más humana porque lo que antecede es la buena persona y es lo que tenemos que intentar todos los que tenemos esa suerte de ejercer la docencia de una forma altruista sin ningún ánimo de lucro es más bonito que te recuerden como diciendo que buena persona era ese maestro que que gran maestro gran maestro puede ser de mucha forma no entonces tenemos que recordar que los maestros antiguos crearon sus escuelas con cuatro discípulos con poca gente y oro cano lo creó con ocho con ocho discípulos primero fueron seis luego fueron ocho y así se crearon las escuelas porque la enseñanza de coro cara a coro de corazón a corazón lo más fácil y lo más humano es enseñarla a poca gente las técnicas el germen de la enseñanza el germen de las escuelas lo poco que sabes y lo que tienes que desarrollar cuanto menos gente y más cercana mejor luego ya la historia y el tiempo se encarga de que guste no guste que se queda en un reducto es como el el artista que pinta y le encanta pinta y dice a ver quién a ver quién me va a impedir a mí que pinte lo que a mí me dé la gana y pinte en mi casa y pinte para tres o cuatro personas que son mis alumnos o los que me van a comprar el cuadro y los quiero que ellos continúen y hagan sus pinturas a lo mejor no las venden en la vida pero disfrutan con ellas y disfrutan los que verdaderamente valoran esas pinturas sean cuatro seis o diez mil entonces lo que digo no tenemos yo creé hace años una asociación que está legalmente constituida por el ministerio interior de España que se llama TACAME TATACAI asociación cultural de artes marciales española y es una asociación sin ánimo de lucro que solamente somos socios los alumnos y algún socio honorífico no concedemos títulos no concedemos grados si alguien entra en la organización es porque ya viene titulado las titulaciones que concede la escuela TATACAI YUNSU RYU son titulaciones únicamente de la escuela para régimen interior y para nuestro crecimiento personal y la de todo el mundo si se quiere ascender en titulaciones esto cualificadas nosotros tenemos nuestro contacto con organizaciones de prestigio que ahí pueden se pueden presentar mediante exámenes y demás la organización TACAME no admite nadie que no sea un hombre o una mujer de Budo somos una organización cultural y quien entra no va a entrar buscando un rédito de prestigio ni de titulaciones ni de competir nosotros no competimos nosotros hacemos exhibiciones demostraciones dentro de lo que nosotros podemos enseñar participamos en eventos solitarios si alguna vez hemos hecho algún evento que hacemos bastantes al cabo del año y se ha cobrado alguna pequeña cantidad esa solamente va para subsanar los gastos de los invitados simplemente que la mayoría de veces siempre la organización corre por los gastos de porque sus socios son los que mantienen el dojo no tenemos delegaciones no creamos estos instructores que puedan funcionar fuera de nuestro dojo maestro muchísimas gracias por este honor una vez más lo digo de haberlos concedido esta entrevista vuelvo y repito yo sé que usted no es muy dado a dar entrevistas mantiene un perfil más bien bajo por la humildad que le caracteriza pero no quería despedirme sin por supuesto volverle a agradecer esta oportunidad y creo que me había dicho que quería hacer algunos agradecimientos personales antes de concluir esta entrevista solamente agradecer esta entrevista al maestro a su organización de IBUKAN dar un saludo muy fuerte a nuestros compañeros de Miami muchas gracias por darme la oportunidad de expresar un poco pues eso lo que es para mí las artes marciales lo que es un poquito mi trayectoria lo que es mi humilde escuela y organización y lo que es mi ilusión que es Takayu Surryu que no es nada más que la ilusión de una persona que lo único que he hecho es trabajar y no vivir nada de esto porque el día que me vaya de aquí lo único que me puedo meter es en mis karate mis kimonos y mi ropa porque yo no he sacado nunca nada de las artes marciales he intentado dar dar mi persona y mi trabajo no sé si valdrá para algo pero con que un estudiante sea feliz y se lo vea en la cara y estén a gusto conmigo suficiente respetando siempre todas las opciones marciales respetando a los puristas que ven las artes marciales desde otro punto de vista y incluso ellos no respetan a otros pero eso cada uno es cada uno sus motivos tendrán yo me parece que toda la persona que humildemente y con honestidad y honradez y no quiere hacer el mal se viste de artista marcial y trabaja intenta ayudar a los demás intenta aprender de los demás intenta pasarlo y disfrutar con algo que hace y se apasiona es digno de respeto creo en las artes marciales competitivas creo en las artes marciales filosóficas creo en las artes marciales de cuerpo para adentro y de cuerpo para afuera creo en el budoca y en la persona honesta de la ideología marcial que sea un abrazo muy fuerte muchísimas gracias y aquí estamos con alma de budo no quiero olvidarme de mandarles un abrazo muy fuerte y darles las gracias por su amistad y apoyo a tantos y tantos amigos del budo que tengo la suerte de tener que no se me olvide dar una mención de agradecimiento al maestro y buen amigo mío pedro rodríguez de agauza por sus enseñanzas su amistad por aprender de él muchas cosas también y del buen y auténtico judusu por ser un gran compañero de viaje la verdad hemos compartido viajes de puro budo también a mis compañeros de goyu río a mi fiel y abnegada senpai Elvira Laguna que sin su apoyo muchas cosas no las podría haber conseguido y a mis alumnos y alumnas de Tatakai yusurrio un abrazo y muchas gracias domo arigato yo creo que el agradecimiento siempre es importante yo creo que eso muestra mucho más el nivel de humildad y de consideración que usted tiene para con sus amigos y con sus alumnos una vez más muchísimas gracias sensei por esta oportunidad a todos ustedes les invitamos como siempre a que nos sigan en todas estas entrevistas las budo talks que son las charlas de budo eventos que podamos cubrir y otros formatos ideas que vamos a ir incorporando a este nuestro canal budo tv online no se olviden de suscribirse invitar a sus amigos que se suscriban y apoyar este magnífico proyecto por el honor y la promoción de las artes marciales siempre desde el punto de vista de respeto y de la humildad muchos saludos para todos bendiciones y gracias 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 y gracias